Son 125 enmiendas y están divididas en dos grandes bloques. Unas que van dirigidas a los impuestos cedidos, entre ellos la ampliación de las desgrabaciones fiscales en el IRPF, que ya recoge la ley de medidas tributarias planteadas por el Ejecutivo regional, o la creación de nuevas figuras impositivas para agravar a los bancos por los depósitos de los clientes, o impuestos a centros comerciales, a bolsas de plástico de un solo uso, al agua embalsada o a las líneas de transporte eléctrico. Unas medidas que el PP asegura que se van a estudiar, pero de partida consideran que graban más el bolsillo, ya de por sí castigado de los ciudadanos, y no son más que repeticiones. Desde el Grupo Socialista lo que pretendemos es subir los impuestos, y es cierto, a los bancos, a las compañías eléctricas y a las empresas que están contaminando en Castilla-La Mancha y generando riqueza en otros territorios. Pero no a las familias de Castilla-La Mancha. Primero habrá que verlas, pero desde luego que desde el Grupo Parlamentario Popular conocemos las dos recetas del Partido Socialista. En primer lugar, siempre quieren volver a las medidas antiguas, a las medidas del pasado, a las medidas que arruinaron a Castilla-La Mancha, y por otro lado quieren seguir fiendo impuestos a los ciudadanos, como está haciendo su secretario general aquí en la ciudad de Toledo. El PSOE calcula que la introducción de estas enmiendas supondría la recaudación de 200 millones de euros, un proceso que llegará al Pleno de las Cortes Regionales dentro de pocas semanas.